Y en minutos ya de vuelta con la información más completa del pronóstico del tiempo en esta mañana de martes, martes 7 de enero. Muchísimas gracias por despertar con nosotros. Acompáñenme a conocer las condiciones a detalle. ¿Qué nos espera para el día de hoy? Para que me vaya planeando muy bien todas sus actividades. Actualmente la temperatura está variando entre los 15 y los 16 grados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. Se reportan vientos, vientos ligeros a 14 kilómetros por hora. La humedad bastante baja con el 34% y la presión atmosférica elevada. En 1027 milibares. Vamos a dar un breve recorrido por el área metropolitana de Monterrey para conocer también las distintas temperaturas que se están reportando a esta hora de la mañana. Van los valores desde los 14 hasta los 17 grados. Recuerde que esta jornada será una jornada ventosa. ¿Por qué? Por el paso del frente frío 29. Ayer ingresó. Es por ello que estuvieron registrándose rachas de vientos importantes y se sintió la baja del termómetro. Bueno, hoy permanece. Está más aire frío acá en la Sultana del Norte. Así que continuaremos con ambiente fresco durante todo el día. Y las rachas de vientos se estarán reportando durante la jornada provocado, como le mencionaba, por el paso del sistema frontal 29. Así que la temperatura máxima que se estima alcancemos el día de hoy será de solo 18 grados. Y por la noche el valor descenderá a los 12 grados. Prepárese para el día de mañana. Porque el día de mañana vuelven los pequeños a la escuela y vuelven con temperaturas muy frías. Así que abrigarlos muy bien. Tendremos una temperatura por la mañana de solo 8 grados en promedio aquí en el área metropolitana. La temperatura máxima llega a solo 19. La condición de cielo será despejada. Así que continuamos sin probabilidad de precipitación. Jueves y viernes nos llega algo de nubosidad. Sin embargo, la posibilidad de precipitación todavía va por debajo del 10%. Las temperaturas mínimas de 11 y 16 y los valores máximos cálidos de 28 y 30 grados. Prepárese para el sábado porque el sábado nos llegará otro frente frío. Así que vuelve a bajar la temperatura. Llegaremos a una máxima de 22. Una vez alcanzando el termómetro, la temperatura máxima comienza a bajar hasta llegar a los 11 grados. 11 grados Celsius que se estarán reportando en el transcurso de la tarde noche del día sábado. No por la mañana. Vámonos con la imagen de radar. Vemos actualmente el paso del frente frío 29. Cómo avanza sobre los estados del noreste y oriente del territorio nacional. Dejando a su paso estas rachas de vientos que le mencionaba hace algún momento. Además, da lugar a evento norte. Estos vientos del norte se estarán reportando sobre el litoral del Golfo de México. Alcanzando hasta los 60 kilómetros por hora. Y sobre el Istmo y Golfo de Tehuantepec hasta los 70 kilómetros por hora. La masa de aire frío que lo acompaña genera el descenso en la temperatura en los estados tanto de la Mesa Norte como de la Mesa Central. Con presencia de heladas matutinas sobre las zonas montañosas de los estados del norte y del centro del país. Tenemos también condiciones de lluvia. Lluvias que se estarán registrando en el estado de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y también en el estado de Oaxaca. Todo esto provocado por los efectos del frente frío número 29. Se acerca un nuevo frente frío. Este sistema frontal estará ingresando el día miércoles por los estados del noroeste del país. Entre miércoles y jueves avanzará sobre los estados de la Mesa Norte. Y es el que genera un descenso en la temperatura para el día sábado acá en la Sultana del Norte. A lo largo de su paso ya lo sabemos que este frente frío provocará rachas de vientos importantes. Y por supuesto el descenso en la temperatura. Viene seco también por lo que no se esperan condiciones de lluvia. Vámonos ahora con temperaturas a detalle en las diferentes ciudades, las principales ciudades de nuestro país. En Juárez, en Juárez, Chihuahua, menos uno esta mañana. Máxima por la tarde ya de 15 grados. Podemos ver cómo amanecemos con temperaturas muy frías, pero por la tarde se intensifican las temperaturas máximas gracias a la condición de cielo despejada. Así que en Hermosillo mínima de nueve esta mañana, máxima que alcanza hasta los 27. Nos vamos a Mazatlán, 25 la máxima. Continuamos con Guadalajara, Jalisco, mínima de 6, máxima que se extenderá hasta los 23 grados por la tarde. La Ciudad de México, nueve la mínima, máxima de 19, situación de cielo completamente despejada. En la península de Yucatán, medio nublado para Mérida y Cancún, posibilidad de precipitación al igual que en Veracruz. Al noreste mexicano hay condiciones de nubosidad en Ciudad Victoria, Tampico y Matamoros, no se descarta la presencia de algún chubasco. En Nuevo Laredo, máxima de 20, saltillo mínima de 4 esta mañana, máxima que llega a 14. Torreón, temperatura de un solo dígito también, 8 la mínima y máxima en 19 grados. Hoy completaremos un total de luz solar de 10 horas con 36 minutos. Y la siguiente fase lunar cambia este viernes, viernes 10 de enero a las 13 horas con 23 minutos a luna llena. Hasta aquí con mi reporte, volveré más adelante con más detalles, no le cambie.